Esta es una invitación a entrar a un mundo donde se aprende, se innova, se debate, se lidera y se investiga, donde movemos fronteras y conformamos una comunidad universitaria de alto desempeño. El mundo de la Universidad del Rosario. Con una trayectoria de más de 360 años, la universidad es un símbolo de tradición e historia. Cuenta con cuatro sedes. Con una comunidad que evoluciona día a día. Con un pensamiento crítico, al ritmo del nuevo conocimiento, de las dinámicas del entorno actual, de los avances en la investigación y de los asombrosos beneficios de la tecnología. Esta es una universidad abierta al mundo. Somos una universidad comprometida con la construcción de un mejor país. Nos preocupa formar a nuestros estudiantes con un sentido humano, dueños de unas ideas propias y de la necesidad de aportarle al país desde sus ideas y desde su propia profesión. Al entrar al Rosario, las habilidades se fortalecen, se descubren las capacidades y se encuentra la vocación que acompañará a toda una vida. Un rosarista no es solo un profesional de éxito, sino también un ser humano integral que alcanza sus sueños y a la vez se compromete con el reto de construir una mejor sociedad. Estudiar en la Universidad del Rosario es estar en un ambiente constante de equidad y diversidad y también contar con una estrecha relación entre los profesores y los estudiantes que ayudan a formar profesionales íntegros que transmiten valores de transparencia, honestidad y equidad. Estudiar en el Rosario es contar con el reconocimiento de una universidad de alto desempeño. Los profesores de la Universidad del Rosario nos destacamos por poner al estudiante en el centro de todas nuestras actividades. Hacemos un gran esfuerzo por tener una educación muy personalizada con el estudiante, de acercarnos al estudiante, de conocer cuáles son sus intereses, cuáles son los temas por los cuales quieren trabajar y la investigación es un gran ejemplo de eso. Nuestro compromiso con la educación y con los sueños de miles de jóvenes que buscan aprender a aprender y ser actores protagónicos del país es cada vez más grande. La función principal de los profesores está en que puedan desarrollar en los estudiantes las tres dimensiones del ser, que aprendan a pensar mejor, a actuar mejor y a ser mejores personas. Y todo esto enfocado dentro de un escenario de aprendizaje activo. Las diferentes áreas de conocimiento que se imparten en la universidad se complementan. Son disciplinas que forman integralmente al ser humano, logrando que los estudiantes tengan un panorama de su carrera desde diferentes perspectivas, desde la ciencia, la investigación, la creatividad, el emprendimiento y el aporte que pueden hacer como nuevos profesionales al país y al mundo. Hacer parte de la comunidad rosarista garantiza interactuar con el mundo, pensar en el país en el contexto global. Esta es una universidad de puertas abiertas, en diálogo permanente con otros, con intercambios, convenios y doble titulación que facilitan la interacción en un mundo globalizado. Escogí Administración de Empresas en el Rosario porque estoy interesado en innovación de marcas y conocer la cultura en Colombia. Cuando se entra a la Universidad del Rosario, se abre un mundo de posibilidades únicas, viajar a otras universidades del mundo y cursar materias homologables en sus respectivos programas. Nosotros estuvimos en Sciences Po Bordeaux, por ejemplo, que cuando tú vas allá te das cuenta que es una universidad excelente, entonces el hecho de que tenga convenios tan buenos te hace darte cuenta que la universidad se está moviendo por sus estudiantes. English is for Colombians who feel that they are part of a global community. So it's not just the USA, the UK, Canada, but also the Asia-Pacific region, the Middle East, Africa, Europe. And that basic communicative competency is what allows a rosarista to excel. Rosy gives students the opportunities they need to be influential on a global scale. Los estudiantes rosaristas son integrantes activos de la comunidad educativa, generan propuestas y proyectos en los consejos estudiantiles que favorecen el progreso académico y el bienestar. La colegiatura es el más claro ejemplo de una universidad que empodera a sus estudiantes y les entrega el papel más importante. Somos 15 estudiantes que elegimos al rector de la universidad, a los conciliarios y participamos de comités estratégicos, así convirtiéndonos en parte de la historia de esta universidad. La universidad está llena de oportunidades como concursos académicos nacionales e internacionales, la posibilidad de adelantar dos carreras en simultáneo y complementar su formación básica con menciones y profundizaciones. Espacios deportivos para el desarrollo de estilos de vida saludable, actividades culturales que complementan la formación rosarista. Participar en concursos internacionales en Boston, Seúl y en Roma me han permitido crecer académica y profesionalmente, aprendiendo de experiencias multiculturales y de visiones de mundo diferentes. En el Rosario existe apoyo económico a través de becas que hacen más fácil alcanzar el sueño de estudiar y son una motivación a los alumnos destacados. La Universidad del Rosario premia el esfuerzo, el compromiso, la excelencia, a través de sus amplios programas de becas otorgados a los estudiantes con mejores resultados en las pruebas ABER11 y a aquellos estudiantes que sobresalgan en sus colegios. La Universidad del Rosario se compromete a ayudarnos a cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas. Para nuestra comunidad es muy importante poder acceder a las becas que nos da la Universidad del Rosario, porque por medio de ellas podemos fortalecer nuestro conocimiento y poder brindarle una mejor oportunidad a nuestras comunidades. Ser rosarista es adentrarse en un mundo de conocimiento, de crecimiento, compartiendo con los otros, asumiendo retos y aprendiendo todos los días. Para mí ser rosarista es poder tener la capacidad de tomar decisiones críticas y transparentes. Ser rosarista es ser innovador. Ser rosarista es tener una visión más crítica del mundo. Ser rosarista es buscar aprender, aprender. Ser rosarista es ser una comunidad de alto desempeño. Ser rosarista es tener visión global. Ser rosarista es mover fronteras a través de la investigación. Ser rosarista es entregar mejores ciudadanos. Ser rosarista es promover la equidad y la diversidad. Ser rosarista es aportar al país.